Lleva la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Y es que la deseo con el siglo Contra mi el vino tinto Viejo, viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni con panza Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo entrega adentro Y tiene historias y tiempo Viejo, viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Vente, Juanca A mí me atendí Él aquí con mi mamá Te quiero, Juaní está aquí Déjalo Gloria a ustedes también Yo no puedo Yo no puedo